comenzamos con esta clase. Buenos días nuevamente, primer año medio B del Colegio Inglesa Luis Gonzaga, nos encontramos en una nueva clase de Química, correspondiente a esta unidad que yo les hablaba, que nos va a enseñar un montón, un montón de cosas, pero que para eso tenemos que estar muy concentrados. Todas estas clases están siendo grabadas al igual que las anteriores y ustedes las pueden reproducir después para el estudio personal a través del canal de YouTube. Es importante que ustedes tengan acceso a ese canal y que durante la clase tengan cuidado con sus micrófonos y con el lenguaje que utilizamos para evitar, por supuesto, algún episodio incómodo, tanto para ustedes, alumnos, y tanto para mí como profesora. Ya siempre las clases se deben realizar bajo las normas de respeto establecidas, tal cual como si estuviéramos presencial en el colegio. ¿Ya chiquillos? Entonces esta unidad que hoy día vamos a comenzar a investigar tiene por nombre relaciones estequiométricas. Entonces lo que vamos a buscar ya es establecer, antes nosotros estudiábamos el átomo, cómo fue su evolución de los modelos a través del tiempo, cómo podríamos nosotros caracterizarlos a través de la cantidad de partículas subatómicas que tenía, pero nunca podríamos indicar con certeza qué cantidad de materia tenemos a nuestro alrededor. Porque nosotros vamos a recordar que estamos compuestos por átomos. Ustedes son átomos, yo soy átomo, nuestro entorno está compuesto de materia cuya unidad fundamental son los átomos. Por lo tanto, esta unidad lo que busca es que nosotros podamos cuantificar la materia, o sea que nosotros podamos contar y decir, ah ya, si yo voy a trabajar con algún químico, yo voy a saber qué cantidad tengo de este químico. Pero no solamente diciendo, ah, tengo uno o dos kilos, sino que relacionándolo con su naturaleza. ¿Qué pasa si yo tengo nitrógeno? ¿Es distinto si tengo oxígeno? ¿Qué va a pasar con esos elementos y compuestos que rodean nuestra naturaleza? Es lo que vamos a descubrir en esta unidad. Pero por supuesto, antes de ponernos a calcular y de ponernos muy científicos, tenemos que tener un conocimiento teórico, pero firme. Tenemos que saber por qué estamos calculando. Y para eso, ya nos vamos a trazar un objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo para la clase del día de hoy? Es el siguiente. Dice, comprender el concepto de reacción y ecuaciones químicas. O sea, hoy día lo que queremos lograr es saber, ¿serán iguales estas palabras? ¿Hablarán de sinónimos si yo digo reacción química y ecuación química representan lo mismo? Es lo que vamos a descubrir a través de todos estos minutos que vamos a estar estudiando. Y por supuesto, voy a motivar a que todos los alumnos del primer año medio B activen sus micrófonos o realicen sus preguntas a través del chat con el fin de ir haciendo aún más enriquecedora esta clase y que nadie se vaya con dudas. Así como lo dijimos anteriormente, vamos a trabajar así como codo a codo con el libro. Yo voy a presentar un material durante la clase y al final de las clases yo les voy a indicar con qué páginas del libro ustedes pueden ir apoyando y afianzando estos conocimientos. Con el fin de, por supuesto, valorar esa herramienta y también practicar un poquito el tema de la lectura. ¿Se acuerdan que durante la prueba pasada algunos no leyeron las instrucciones y eso era solamente por falta de hábito de la lectura? Entonces lo que queremos hacer es ser estudiantes íntegros que sean secos para química, secos para todas las asignaturas, pero que entre ellos se complementen. ¿Ya, chiquillos? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, pregunta o algo que quieran decir? No, profe, ninguna. El helio es una excepción a la regla, Matías. ¿Ya? No voy a ahondar en este tema porque nos desviamos un poquito de lo central, pero es una excepción a la regla. ¿Ya? Es el único gas noble que solamente tiene dos electrones y no un octeto. Él cumple la regla del dueto para que no se quede con ese sinsabor. ¿Ya? Pero solamente ese paréntesis. Ahora seguimos. Entonces una vez que ya nos trazamos el objetivo de la clase, yo los voy a invitar a ver esta imagen. ¿Ya? Si nosotros miramos esta imagen, nos vamos a dar cuenta de que podríamos decir, ah, aquí hay puras cosas químicas. Y estas cosas químicas, ¿dónde las podría encontrar, chiquillos? ¿Dónde podríamos encontrar un escenario así? ¿Dónde se imaginan ustedes? ¿Con un laboratorio? ¿En un laboratorio? Sin embargo, yo me pregunto, ¿solamente hay química en un laboratorio? No, está en todo nuestro entorno. Excelente. Tal cual como dice la imagen, Ignacia, la química está en todo nuestro entorno. Por ejemplo, cuando nosotros estamos así un poquito más contentos y decimos, ya, hoy día no voy a tomar agua, hoy día voy a tomarme una bebida. Entonces, vamos a la cocina, abrimos el refrigerador, sacamos la bebida y hacemos esto. Destapamos la bebida y nos damos cuenta que al destapar la bebida, emerge una cantidad de burbujitas y hay un sonido que es... ¿Qué significa eso? Ahí, donde yo estoy haciendo una situación tan cotidiana como abrir la botella y tomar un poquito de bebida, ya, hay química, chiquillos. En algo, en una actividad tan sencilla. ¿Por qué? Porque resulta que todos los carbonatos que componen esta bebida, que son aquellos que nos dan esa sensación de frescor, con esas burbujas que se meten en nuestra boca, ya, provienen de una reacción química. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero abrir la botella, ya, estoy generando una diferencia de presiones. Entonces, el gas lo que quiere, como está contenido en ese recipiente que está cerrado, él quiere escapar. Por eso, cuando nosotros giramos y entra un poquito de oxígeno, ya, un poquito de aire, porque recordemos que el aire no es solamente oxígeno, ya, entra un poquito de aire y él tiene un espacio pequeñito para salir, el gas irrumpe. Por eso, a veces, salta y se derrama la bebida, o las mismas botellas, o las mismas tapas, perdón, ya, al sacarlas, salen con mucha presión. ¿Se dan cuenta que en un ejemplo tan pequeño está la química? ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo donde esté presente la química en nuestro entorno? Cuando ponemos a hervir agua. Muy bien. O sea, nosotros le suministramos una cierta cantidad de calor a esa agüita, ¿y qué es lo que pasa? Esa agua empieza a mover sus partículas. Nosotros sabemos que el estado más natural del agua es el estado líquido, ¿ya? Pero que cuando nosotros aplicamos una cierta cantidad de calor y empezamos a agitar estas partículas, ellas cambian de estado. Y cuando hay un cambio de estado, no necesariamente es una reacción química, pero sí está la química, ¿por qué? Porque hay un movimiento de las partículas que componen esa sustancia, ¿ya? ¿Por qué está formada el agua, chiquillos? Por H2O. H2O. O sea, tenemos elementos químicos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, y al igual que el ejemplo de la bebida, ya nosotros estamos rodeados por elementos químicos. Y esos elementos químicos los encontramos en la tabla periódica de los elementos. Recordemos que esta tabla, que a mí me gusta mucho porque tiene colores bastante vivos, es bastante elegible, pero si ustedes tienen otra, o si quieren sacar un screenshot cuando yo suba el material al classroom y ocupar esta, no hay problema. Sin embargo, lo que quiero que tengan claro es que la tabla periódica es universal. No importa si yo tengo una que está más viejita, que es una herencia de mi hermano, o si tengo una que me compré ayer y es más nueva, el orden de estos elementos químicos no se altera. ¿Por qué? Porque Mendele, cuando él ordenó esta tabla periódica de los elementos, dijo, ok, yo los voy a ordenar porque ellos tienen características para ser ordenados. Y al principio habían poquitos. Ya se agrupaban en pares de tres que se llamaban las triadas. Sin embargo, ahora conocemos que hay, no una infinidad, pero hay muchos, muchos elementos químicos, los cuales están ordenados estratégicamente en la tabla periódica. ¿Por qué tiene colores? Porque nos enseñan las características que ellos tienen. Por ejemplo, los que están en color celeste, que están al medio, se llaman metales de transición. Y ellos siempre, 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 siempre están al medio. No los voy a encontrar ni más arriba, ni más abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha. Siempre ocupan el mismo lugar. Mientras que los que están más abajo, esos que están como en plomito y en un gris, puede ser, ya, se llaman lantánidos y actínidos. Y ellos son elementos que han sido descubiertos posterior a los otros. Es como que le pusieron un anexo, un anexo a esta tabla periódica. Sin embargo, todos estos elementos que nosotros vemos acá, ya, nos ayudan a comprender la química de nuestro entorno. Darnos cuenta que si nosotros, por ejemplo, vamos al norte, nos vamos a dar cuenta que los suelos del norte son muy ricos en minerales. ¿En qué mineral? En un mineral que se llama litio, ya. No solamente vamos a hablar del cobre, sino que también hay otros elementos que tienen propiedades muy importantes que pueden ayudar y ser beneficiosas tanto para el ser humano como para un proceso químico. Y todo eso nace desde la importancia de comprender que la química está en todo nuestro entorno, no solamente en un laboratorio, ya. Entonces abrimos nosotros nuestro pensamiento y decimos, ah, cuando hablamos de química, no solamente estamos hablando de si yo quiero ir a hacer una reacción a un laboratorio, sino que también de todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, ya. Hasta ahí. Preguntas, dudas, consultas, primer año medio B. Voy a leer el chat. No, profe, ninguna. Ya, espérenme, estoy leyendo aquí el chat y continuamos. Ya, lo que pasa con la lluvia y con los rayos tiene una mezcla de química, pero más de física, ya. Recordemos que la cantidad de energía que se libera cuando hay una lluvia y cuando hay relámpagos y rayos, ya, es una descarga eléctrica. Hay química si nosotros vemos la composición de esos rayos que tiene que ver con fotones y electrones, ya que están siendo desprendidos. Sin embargo, los fenómenos que ocurren allí se estudian en física, Javi. Así que todas las ciencias al final se van uniendo y obviamente intentamos dar explicación de una manera lógica y científica a todos esos fenómenos, ¿ya? Ah, ok, profe, gracias. Eso. Continuamos entonces. Entonces, ahora yo los invito a ver un video. Pero creo que me equivoqué porque no puse compartir sonido. Así que vamos a compartir sonido primero. Y vuelvo a compartir. Y voy a ver si hay alguien en la sala de espera. No, Bastián parece que está con problemas de internet porque me sale todo el rato que se está uniendo. Estiquillos, entonces, paren las antenas. Los invito a ver este video. Díganme, tiremme un pulgar hacia arriba o una reacción. Si es que se escucha, me dicen, sí, profe, se escucha. ¿Ya? En este video, vamos a revisar los aspectos generales que involucran a las reacciones químicas. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos observar una gran cantidad de diferentes materiales, tales como cosméticos, jabones, tintes, cerámicas, pinturas, insecticidas, medicamentos y muchos otros más. Y para obtener la gran mayoría de estos, es necesaria una gran cantidad de procesos que involucran la transformación de sustancias en otras, es decir, se requiere de reacciones químicas. Una reacción química es un proceso mediante el cual sustancias llamadas reactivos se transforman en otras sustancias denominadas productos. Y para que esto suceda, es necesario que se rompan los enlaces de las moléculas originales y se formen enlaces nuevos. Las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas y estas son una descripción abreviada que hacen los químicos de una reacción química en la que se colocan los reactivos a la izquierda de la flecha y los productos a la derecha de la misma. Por ejemplo, cuando el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de aire para formar agua. Esta reacción se representa por medio de la siguiente ecuación química, en la cual se establece que el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua. Sin embargo, la ecuación no está completa, ya que del lado izquierdo de la flecha hay el doble de átomos de oxígeno que los que hay del lado derecho. Y de acuerdo con la ley de la conservación de la materia, se debe tener la misma cantidad de átomos tanto en reactivos como en productos. Así de esta manera, podemos balancear la ecuación colocando el coeficiente adecuado antes del hidrógeno y del agua. Estos coeficientes reciben el nombre de coeficientes estequiométricos y estos nos indican el número de moléculas que se tienen. Recuerda que cuando este coeficiente es igual a 1, no se escribe. Por otro lado, también tenemos a los subíndices. Estos nos indican el número de átomos que posee cada una de las moléculas involucradas en la reacción y al igual que los coeficientes, cuando el subíndice es igual a 1, tampoco se escribe. Por lo tanto, en esta ecuación, dos moléculas de hidrógeno molecular reaccionan con una molécula de oxígeno molecular para producir dos moléculas de agua. Si te gustó el video, visita nuestras listas de... Ya chiquillos. Cuéntenme, ¿qué les pareció o qué entendieron del video que yo les acabo de compartir? ¿Los escucho o los leo? Para conseguir algunos productos necesitamos conseguir una reacción química. Ya, muy bien Alonso. ¿Quién más quiere aportar? Los escucho. ¿Necesitamos la tabla periódica para hacer elementos químicos? Ya, los elementos químicos, Clarisa, por supuesto, se ubican en la tabla periódica. Ya, ¿qué más? En general, el H2O se necesita H2 más O2. Ah, aprendimos una reacción nueva ya, que era con hidrógeno y oxígeno formaban el agua que nosotros conocemos y tanto hablamos, ¿cierto? Ya, la Cata nos pregunta por un concepto importante que se llaman los reactantes. ¿Qué pasaba al principio del video? Miren, voy a retrocederme y vamos a ver, vamos a hablar un poquito aquí, en esta parte. Ahí sí. Ahí sí. Mica, es un proceso mediante el cual sustancias llamadas reactivos, productos y para... Dice, reacciones químicas, es un proceso mediante el cual los reactivos se transforman en productos. Y la Cata me dice, profe, pero... ¿Y la palabra reactantes? Entonces, yo les voy a enseñar que cuando hablamos de una reacción química, podemos encontrar la palabra reactivos para referirnos, perdón, a quienes reaccionan para formar un producto. Pero también a esos reactivos les podemos denominar reactantes. Ambos nombres ya se consideran válidos para representar que son aquellos elementos o compuestos químicos que comienzan en esta reacción para dar y generar un producto. Este producto, chicos, del que hablaba el video, ¿ustedes creen que tiene que tener alguna característica en particular? ¿O todo puede ser un producto? ¿O es algo que yo busco? ¿Cómo creen ustedes que son los productos en la química? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo, por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, llegaron a obtener un producto que todos nos tuvimos que inocular durante dos sesiones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué características tiene ese producto? ¿Y a qué me refiero? A ver, nosotros con el coronavirus estamos experimentando y los científicos han trabajado laboriosamente. ¿Para qué? Para conseguir una vacuna que nos proteja del COVID, ¿cierto? Sin embargo, para que la química llegara a transformar estos reactivos en un producto, tuvieron que, obviamente, tener todo bajo control. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las reacciones son específicas. Por ejemplo, tal cual como nos decía el compañero, en el video nos mostraban hidrógeno y oxígeno. Esos dos elementos químicos se mezclaban en una proporción definida, ya que hablamos con una proporción, en una cantidad exacta para poder generar H2O. ¿Qué ocurre? Tal vez si yo altero un poco la cantidad de hidrógeno o la cantidad de oxígeno, ya no voy a tener agua, ya no voy a tener ese producto, sino que voy a generar otros. Por lo tanto, en la química es muy importante saber cuáles van a ser los reactivos o los reactantes que vamos a ocupar y en qué proporción. Y en eso vamos a trabajar en la espequiometría. Vamos a decir, ah, si tengo tanto de esto, con tanto de esto, tengo que formar este producto. Pero para eso vamos a definir entonces... Ahí sí, vamos a definir unas ciertas frases que yo encontré, ya, que hacen referencia a todo lo que nos compone como entorno, ya. A ver, Sophie, otra vez la pregunta. ¿Qué es el resultado de las reacciones químicas? No sé si ahí falta una palabra. Si me lo puede escribir de nuevo, porfis. Mientras esperamos a Sophie, entonces, vamos a leer aquí que dice... Toda la materia del universo está compuesta por átomos independientes si corresponden a seres vivos o a materiales inertes. Recordemos que no necesariamente nos interesa solamente lo que tiene vida, sino que también ya hay elementos químicos que componen materiales inertes. Por lo tanto, la química en el entorno no solamente va a estudiar aquellos sistemas ya que tienen vida. Por ejemplo, que experimentamos la respiración. No, sino que también una reacción química es igual de interesante. ¿Por qué? Porque tiene la participación de estos elementos químicos que van a formar un producto en específico. ¿Qué producto vamos a formar, chiquillos? El producto que tengamos la necesidad de cubrir. ¿Por qué apareció la vacuna contra el COVID? Porque había una necesidad de la población de tener que frenar esta pandemia que todavía no se logra, pero que la ciencia está constantemente intentando satisfacer esa necesidad que tiene la población. Por lo tanto, no olvidar que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Cómo se transforma? A través de una reacción química. Esta es la transformación desde los reactantes o reactivos a un producto en específico. El producto es el resultado de la reacción química. Yo creo que ahí va la Sophie muy bien. Un producto es el resultado de la reacción química. Así es. Por lo tanto, toda transformación de la materia nos permite la creación de nuevos productos para satisfacer la necesidad que surge de la evolución de la especie. Nosotros, mientras más evolucionamos y nuestras tecnologías más evolucionan, la ciencia también lo hace. Por lo tanto, ese aumento es como un ciclo. Si aumenta mi necesidad, va a aumentar la capacidad de la ciencia de poder satisfacer esa necesidad. Antes, ya hace muchos años atrás, probablemente no había una gama de perfumes como lo existe ahora. ¿Y por qué ha ido evolucionando esa línea de productos, por ejemplo, cosméticos? ¿Por qué? Porque la necesidad del hombre ha ido cambiando. Y la química también se va adecuando a las necesidades que nosotros vamos experimentando. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, perfecto, claro. ¿Todo claro? Muy bien, Javi. Designada como la vocera oficial del primer año medio B. Continuamos entonces. Aquí puse una pequeña definición, ya, de qué son las reacciones químicas. Por si alguien necesita verlo de manera escrita, ya, si es más visual. Pero, sin embargo, lo que tenemos que hacer, ya, es comprender que una reacción química siempre es una transformación. Esa es la palabra clave. ¿Qué transformo? Transformo reactivos en productos. ¿Por qué los tengo que transformar? Porque tengo que crear algo nuevo. ¿Y cómo logro crear algo nuevo? A través de, como decía el video, rompiendo los enlaces originales y creando moléculas nuevas. ¿Cómo se crean esas moléculas? A través de diferentes uniones que, si antes, por ejemplo, era A estaba unido con A y B estaba unido con B, ahora podemos unir A con B. Y eso lo representamos de una manera muy, muy práctica. Y es lo que vamos a hablar ahora respecto a la diferencia, tal cual como decía el objetivo de nuestra clase. ¿Será igual una reacción química que una ecuación química? No son lo mismo, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una reacción química se define como el proceso cuando se rompen los enlaces. O sea, cuando yo estoy en un laboratorio o estoy creando, estoy haciendo una reacción, la acción de juntar estos reactivos o reactantes está generando la reacción química. Así como se ve en la imagen, nosotros vamos a tener reacciones donde se destrende calor, ya donde hay una emanación de gases tóxicos, por ejemplo, y tenemos que trabajarlos bajo ciertas condiciones, como bajo una campana, que absorba esta cantidad de gases. Esa acción es una reacción química. Pero para efectos prácticos y para poder demostrar y cuantificar qué es lo que está reaccionando, ocupamos una ecuación química. Y la ecuación química es la representación de esa reacción. ¿Cómo lo voy a representar? Mediante una ecuación donde yo voy a escribir la simbología de estos elementos o compuestos químicos. ¿A qué me refiero con la simbología? A las letras que aparecen en la tabla periódica, ya, que abrevian estos elementos químicos. Clarisa, le voy a desactivar el audio. Entonces, importante saber que reacción y ecuación química no son lo mismo. ¿Están relacionados? Por supuesto que sí. Pero la reacción química es el proceso donde ocurre este rompimiento de enlaces, que puede ser provocado o espontáneamente. Eso va a depender de la naturaleza de nuestros elementos o compuestos, que van a ser nuestros reactivos, ya que reaccionan. Y la ecuación química es la representación que yo hago de esta reacción. Es importante que se familiaricen con las ecuaciones químicas, porque las vamos a ocupar durante todo este semestre. ¿Qué es importante que tengan claro antes de terminar nuestra clase? Que los reactivos siempre están al lado izquierdo, y que los productos siempre están al lado derecho. Y que durante primero medio, nosotros vamos a trabajar con esta flechita, que indica que de los reactantes estamos provocando la formación de un producto. Por eso el sentido de la flechita va desde la izquierda a la derecha, porque desde esos reactantes o reactivos llegamos a la formación de este producto. ¿Ya? Por lo tanto, hagamos un ejemplo de esta reacción química. En la reacción, ya lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, ya o si fuéramos químicos así científicos, y estamos haciendo un nuevo producto, y vamos a juntar hidrógeno y yodo, ya con eso se simboliza la I, al yodo. Vamos a escribirlo acá, sí, porque me quedó ahí abajo. 2HI. Ese de ahí abajo lo puse ahí arriba. ¿Ya? Entonces, esa es la reacción, que obviamente nosotros sabemos que a esto le denominamos ecuación química. Esa es la ecuación porque nos representa qué está pasando. Estoy juntando un elemento que se llama hidrógeno con otro elemento que se llama yodo. ¿Ya? Pero estos elementos se van a combinar en la medida en que se rompan sus enlaces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta reacción? En esta reacción se tienen que romper los enlaces de hidrógeno, y se tienen que romper los enlaces de yodo. ¿Por qué? Porque si ellos no se rompen, por más que yo los tenga juntitos, no van a formar un producto nuevo. Podríamos decir, si ellos no se rompen, el producto sería lo mismo que el reactante. Mientras que si se logra romper, ya sea provocado o espontáneamente, va a existir la creación de nuevos productos. ¿Qué productos? Dos moléculas de HI, ¿cómo se representan en la figura? Por lo tanto, yo rompo dos enlaces. Rompo hidrógeno, hidrógeno, y rompo yodo, yodo. Pero también formo dos enlaces. ¿Qué enlaces formo? Formo un enlace de hidrógeno con yodo, y formo otro enlace de hidrógeno con yodo. ¿Por qué en este caso formamos dos productos que corresponden a lo mismo? Porque también en este capítulo, que nos va a acompañar durante el semestre, vamos a estudiar el balance de ecuaciones químicas. Tal cual como lo veíamos en el video, que decían que teníamos que adicionar unos números que correspondían al coeficiente que acompañaba a esos elementos, ya es lo que vamos a estudiar en las clases posteriores. Pero tienen que tener absolutamente en claro que lo más importante de esta clase es comprender que la química está en todo nuestro entorno y que la forma de representar una reacción química es la ecuación química que nosotros vamos a ver durante todas estas clases. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Algo que aportar o algo que aclarar? Yo por ahora ninguna duda, profe. Ya, Javi, ok. Igna, Alonso, Clarisa, Francisca, Flavia, Mateo. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Ya, muy bien. Profesor, no, profe, ninguna duda. ¿Quién anda por ahí? Cuando uno fríe algo, así como papas o lo que sea, ¿Eso también vendría siendo una reacción química? También es una reacción química. ¿Por qué? Porque nosotros estamos experimentando un cambio en la temperatura que tiene ese aceite para provocar una cocción en otro producto. Ojo, hay veces en que las reacciones químicas no van a crear un producto nuevo, sino que lo van a transformar en función, por ejemplo, alguna característica física. ¿Ya? Entonces también tenemos que tener cuidado con eso y durante esta unidad vamos a aprender a diferenciar. ¿Cuándo hay un cambio químico y cuándo hay un cambio físico? ¿Ya? Pero la mayoría de las reacciones químicas tienen, aparte de generar este nuevo producto que cubre la necesidad que yo le estaba hablando, tienen la característica de que hay un cambio en el aspecto. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que el aceite comienza, que está caliente, por ejemplo, para freír, porque empieza a burbujear, al igual que el agua, o porque si yo, por ejemplo, pongo una papita, esta papita flota cuando el aire está caliente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es todo parte de una reacción. Y también, obviamente, lo mezclamos con un poquito de física por el principio de Arquímides y de Pascal que ustedes van a estudiar cuando ya sea un poquito más grande. ¿Ya? ¿Ya, Fran? Ya, profesor. Eso. Entonces aquí, yo les dejé diferentes tipos de reacciones que quiero que ustedes vayan viendo y vayan familiarizándose con qué es lo que ocurre. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice que el carbono se mezcla con el oxígeno para producir monóxido de carbono. Entonces, yo podría decir, ¡Ah! El carbono se representa como la letra C. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo dos carbonos. ¿Y con quién se está mezclando? Se está mezclando con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo dos oxígenos. ¿Y qué dan como resultado? ¡Ah! Dan como resultado carbono unido al oxígeno. Y cada uno de ellos ya son dos. Hay una molécula aquí y una molécula acá. Por lo tanto, yo pongo un dos grande. Se dan cuenta que a través de una representación visual como estos átomos que están representando la reacción, ¿yo puedo llegar a mi ecuación química? Entonces, los invito a que ustedes, en sus casas, puedan hacer el mismo ejercicio que yo hice ahora. ¿Contamos entonces las pelotitas? Hay dos. Y si ustedes me dicen, ¡Profe! Que nosotros no sabemos cómo se llaman, cómo se simbolizan los elementos. Toma la tabla periódica y se ponen a buscar. Y durante la próxima clase, cuando comencemos, revisamos esta pequeña actividad para ver cómo está la comprensión de llevar un dibujo. Porque aquí nosotros estamos dibujando esta representación y lo transformamos en una ecuación. Adelante, Cata. Es que no entiendo muy bien por qué yo pensaba antes que era C2 más 0,2 sería como C04, porque era como una suma para mí. Pero es más una transformación, un tipo de división, por así decirlo, porque lo vuelve en algo lo mismo, pero no exactamente con los números que se sumen. No, claro, claro. ¿Por qué? Porque resulta que después nosotros vamos a aprender, Cata y todo el primero B, que hay una compensación de masas, porque lo vamos a mezclar con la ley de conservación de la materia que dice que, obviamente, que aparte de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, que lo que nosotros comenzamos en nuestro reactante es lo mismo que tenemos que tener en nuestro producto. Si yo aquí pongo, por ejemplo, un C2 o 2 y después pongo un C4, estoy diciendo que empiezo con dos carbonos y que termino con cuatro, y eso no puede ocurrir, porque yo no puedo inventar materia. Si parto con dos carbonos, en mi reacción final, tenemos que tener los mismos dos carbonos. Solamente que ahora la transformación es que se van a unir a otros elementos. Eso es. ¿Ya? Así es, Matías. El monóxido de carbono es mucho más dañino porque se produce de una combustión incompleta. ¿Ya? Por eso es más dañino. Entonces, lo que tienen que hacer, chiquillos, es intentar, igual lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase, escribir como una ecuación química la representación que aparece ahí a través de estas esferas de colores. ¿Ya? Hay uno, dos, tres, bueno, yo ya hice uno, y aquí dejé otro más. ¿Ya? Y ahí viene otro. Este está como complicado. El último. Vamos a ver si alguien me sorprende con esa ecuación química y si alguien lo intenta y siente que no lo hizo bien o que le cuesta, lo vamos a seguir viendo a la próxima clase. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ahora, antes de irnos, yo quiero preguntarles ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué es una reacción química y cómo se transforma o cómo sucede? Ya, muy bien, Javi. ¿Quién más quiere aportar a esta clase? ¿El proceso para llegar a una reacción química? Ya, Cata, muy bien. ¿Quién más? Para obtener algunos productos necesitamos tener una reacción química. ¡Excelente! Me voy con una más y me voy feliz. A ver, ¿quién más se anima? El reactivo está a la izquierda y el producto a la derecha. ¡Muy bien! ¡Excelente! La participación. Entonces, recordar que la química está en todo nuestro entorno y que la forma que tenemos de representar cómo está la química y cómo creamos nuevos productos es a través de una reacción que para nosotros los químicos poder verla de manera muy, muy clara la escribimos en una ecuación química donde ocupamos los símbolos de la tabla periódica. Si alguien tiene dudas puede mandarme correos electrónicos y también para afianzar estos aprendizajes y seguir, por supuesto, creciendo, creciendo, creciendo en este mundo de la química se pueden apoyar en su libro de clases repasando de la página 12 a la página 16 del libro de química para los alumnos de primero y segundo medio. ¿Ya, chiquillos? Quien no lo tenga mándenme un correo para poder compartirlo. Las voy a publicar, Sofi. ¿Ya? Las voy a publicar. En este momento no me alcanza el tiempo para entregárselas, pero las voy a publicar durante estos días. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Profe? Dígame. No es sobre la clase mi pregunta, pero yo les debo...